Vete a uno para allá y toca no algo. Vete a uno para allá y toca no algo. ¿Para que hacemos ch Duchamp? Esari y chau no me díaz digo que voy a trabajar ¿qué herramienta? ya pues el trabajo ¿qué herramienta? no tengo ya yo esto es terrible ¿qué es terrible? ¿qué aunque uno debo ¿qué? he 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 ¿qué es terrible? bolmanis hai hai con tengo artigo ngapas yitzig 폭 y tengo enakua en juzzi Kong tapi ajok wali katyati ya paham ora paham kan witte ya ente jadi el saludo saludo el saludo el saludo la saludo ya, kang el saludo la saludo se me quedan la saludo ¿He? ¿Sos? ¿Puedo entrar? ¿Cuándo ir? ¿A acuerdo? Tampoco, ¡poco como cartú Remi! Esto es bueno, no me voy a ir, esto es bueno ¿Lo quieren conducir ya? ¿Cancirá? Cancirá cuando van a trabajar para encontrar las dos personas ¿Cancirá? y qué muchas partes Por lo que era confío por lo que tu vLa Comorante Por lo que fue Por lo que me decir ¿es que por lo que mint days? a ver qué A waiver Esto es muy bien, muy bien. Cuando se desvanezó, cuando se desvanezó, se desvanezó. Así que se desvanezó, se desvanezó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, se desvanezó. Sí, 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 sí. yudy, le voy a ir he he ¿sabe lo que tengo? ¿¡Here he 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 ha ¿¡ ¿¡¿¡¿Huh?! ¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¿¿¡¿¡¿¡¿¿¡ Mba Nguya, mba Nguya Ya lo ha pasado Como si así Ya sabes, ya lo ha pasado Ya ya lo ha pasado, yo lo he pasado Como lo dijeron, yo lo he بعد Ya. Opa, lo ha pasado Nani, Nani. 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 Nani, Nani.